Viene el cobro por parte de Gerson Candelo, que hace de Corona hacia atrás, Fierro que la deja, ¡impacto! Esos son sus meros moles, vamos a revisar la jugada en tiro de esquina, las redes mueven, Gallos ya lo está ganando 1 a 0. La cerda se distrae, deja de hacer Corona y lo que es imperdonable es que dejes a un futbolista que te puede ofender completamente solo en la media luna, se distrae me parece Chará, no se da cuenta que tiene que marcar a Fierro, es una segunda jugada, la pelota no termina, la jugada no termina, Fierro hace un muy buen contacto, espera que la pelota bote, se da cuenta que tiene tiempo y espacio para... ¿Para quién va a impactar? Que nadie se mueva, Arreola, ¡ah! La pelota pega en la base del poste, contra remate, Volpi en el fondo alcanza a sacar esa pelota de manera dramática. Grandísimo cobro de Arreola, le pega muy bien, no alcanza a llegar Volpi, el rebote le queda a vidrio, si bien es cierto no le pega bien, hay un pequeño rosón, me parece que es de Borsen y en última instancia otra vez el brasileño, esta capacidad y esta reacción, el tipo va al piso, inmediatamente ya se levantó, porque entre Borsen y Gil andaban también armando un aquelar, dos muy buenos. Candelo, balón que se estrella en el muro defensivo, todavía la posibilidad, allá viene Carlitos Fierro, el centro es bueno, atención, Gil, que es el corona, ¡gol! ¡Gol! Sí, Ravanel Ibis, ¿no? De acuerdo a la profesora, aquí está la cerda, es fuera de lugar, es fuera de lugar, en el momento en que el centro viene de Carlos Fierro por el costado a la derecha, es fuera de lugar y cerca de dos metros, o sea, ni siquiera hay duda alguna, ¿no? Es cierto, Corral no impacta la pelota, no la toca, eso es lo menos importante, cuando viene el centro, cuando la pelota sale del botín, ¿no? de Carlos Fierro, le alcanza a tocar Corral, está fuera de lugar y cerca de una que termina. Toma la pelota, el conjunto queretano, vean el trazo de ciña para Pájaro Benítez dentro del área, ¡Pájaro Benítez hay contacto penal! ¡Gol! Con 40, viene el Pájaro Benítez, va a impactar el Pájaro, ¡gol! ¡Gol! El penal como tal, y lo acaba ejecutando de forma impecable, Sorcero. Sí, muy bien el cobro, dicen que los zurdos siempre la cruzan, así lo hace Benítez, va a ser una victoria tranquila para Querétaro, son los primeros tres puntos, van a salir de la parte final de la tabla general a preparar el siguiente partido, está Bucetich contento con Checo Lugo también.